El partido es muy importante para la comuna de Renca porque sacamos rival muy bueno, rival que campeona todos los años y que el año pasado con la sub-17 también lo sacó por una experiencia con, pero aquí estamos en casa, estamos en Renca tenían que aprovechar la localidad y por los jugadores, puta se lo entregaron, son jugadores que uno los sacó del barrio y están aprendiendo y yo espero que de aquí de este equipo, puta que muchos se vayan, sean profesionales y que tienen para arriba ¿Y cómo se Renca en el campeonato con lo que queda? Mira ahora como entramos entre los 8 mejores de la región metropolitana, lo único que esperamos, ahora lo que queremos es ir a buscar el campeonato ya no queremos estar entre los 8, queremos ir a buscar el campeonato, con este equipo yo creo que llegamos, vamos a estar en la final yo se lo aseguro y este triunfo se lo digo a una persona que falleció la semana pasada que es Renca que es el gatón, el gatón, ¿cómo se llama? es de, ¿qué es de Magena? el gatón Lalo ¿Y a mí me dirigió la selección de Renca? Es una selección infantil, pero gracias a ellos me encomendé a él con el equipo, estamos sacando por un Renquino que está en el cielo, los va a ayudar así que vamos para arriba de Renca, muchas gracias ¿Dónde Renca? Bueno, estamos muy contentos, los niños mostraron mucha garra, mucha fuerza, el esfuerzo del Renquino trabajaron el partido contra un rival muy fuerte, muy fuerte, dominaban muy bien el balón ellos eran fuertes físicamente, circulaban bien el balón pero los niños pusieron orden, se alinearon en todo aspecto, pusieron respeto, pusieron garra, pusieron corazón y gracias a Dios se nos dio el resultado del trabajo que han venido realizando los profesores y ojalá esto sirva para tener más apoyo de nuestras instituciones, de la municipalidad tenemos la ayuda de nuestra asociación, especialmente de Oscar esperamos que los clubes, los presidentes de los clubes también vean el trabajo que se realiza en una cancha que no tiene luz tenemos que esperar que terminen escuelas pagadas para poder entrenar y aún así dimos vuelta a esta llave y nos quedamos con el resultado Vale, gracias Esperar nomás el sorteo creo que los chiquillos le metieron, le metieron hasta el último no fue un fácil partido creo que Puente Alto es un gran rival pero acá los chiquillos le metieron sangre, sangre con fútbol no mucho pero lo que hubo fue sangre y no se dieron por vencidos hasta el último creo que se merecía esto Renca Renca se lo merecía porque hace rato que no llegamos los cuartos pero a seguir poniéndole no hemos ganado nada y creo que los chiquillos van a llegar hasta el último Renca va a llegar hasta el último y eso gracias entonces bueno que los chiquillos pudieron hacer lo que el profe estaba practicando durante la semana lo que estábamos haciendo se les notó el físico que trataron de hacer la semana estaba motivado antes del partido nervioso algunos pensaban en el resultado antes del otro partido anterior esperando que el otro equipo ganara esperando ese resultado es que igual fe se tenía pero igual estaba siempre la duda lo bueno es que pudieron sacarlo adelante porque los chiquillos igual nosotros los metamos en la semana los metamos mucho porque de repente andan sin ganas y todo pero igual en los momentos de los partidos cuando nos interesa que ellos les metamos pero ellos tienen que saber que siempre los vamos a apoyar que confiamos, que hemos escuchado plenamente de ellos esperamos que salga el campeón que es lo que se espera de ellos que sigan trabajando duro que ya no se gana nada y eso mismo esperamos que la otra fase sea igual de dura y que los chiquillos se puedan llevarla adelante y eso mismo saludos a los chiquillos que sigan metiendo a los chiquillos que sigan metiendo y eso es que la ficción lo cortó pero ahora yo visité y vivimos los chiquillos aquí en casa el con la el 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 para que los toques entonces el cupo sea fácil ¿Qué dieron ese partido? Bien, partado, partado, partido y bien. ¿Cómo se jugó? ¿Cómo piensa que se jugó? Se jugó rápido, fue el fútbol, el toque, el balón.